Vais por la calle tranquilos fumando todo un spliff Dos fumás y los guardás y viene un pago y te da jugo Te llevas detenido a pasar la noche a la comisaría a jugar un spliff Que fombe, ¿sí? ¿Qué hace? Ya no se hace, a menos por los otros Pura gente buena que fuma güiro, ¿no? Y ama Autocultivo Festival Polo S, ¿qué no me quiere contratar? Pongo fuerte la música en la casa y los vecinos se enojan Nada que ver, hermano Por eso mejor yo voy allá a mi navegar Mira qué bonito A pesar de la vida, ¿cierto? Qué bonito A raíz de eso sale este tema y dice así Hay algo que te quiero contar Es que no aguanto ni un minuto en esta fucking mala miranda Ay sí, mi canto y mi forma de actuar Están siendo reprimidos siempre en este lugar Porque hay que agradarle al sistema Están siendo reprimidos siempre en este lugar Porque hay que agradarle al sistema A los tambúrban no te quiero contar Es que no aguanto ni un minuto en esta fucking mala miranda Están siendo reprimidos siempre en este lugar Porque hay que agradarle al sistema Están siendo reprimidos siempre en este lugar A los tambúrban no te quiero contar Puedes ejercer No estaré mucho después de lo que no te doy tu problema No sufrí tu espera Me mantengo confesión de mi modo y mi razón Me mantengo confesión de los naturalistas Están siendo reprimidos siempre en esta particular En este lugar La relaj höher ¡Gracias! 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 ¡Gracias!